es hora de arrancar directo de hoy vamos a arrancar primero revisando lo que teníamos hecho de audio libre lo último y ver si podemos ya pegarle la subida así que primero control de calidad de audio creo que va a estar bien esa que la puerta de ruido al micrófono una de las puertas pues tenía tres entonces esa que una de las puertas de ruido el micrófono creo que va a estar más fiable ahora vamos a ver cómo está saliendo está súper alto me encanta pero la pura verdad es que vamos cámara 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 básicamente activé nuevamente el frame me está siguiendo con un poquito de zoom así está bien está en calidad 720 en el directo la cámara es 1080 así que por más que le metas un no se va a ver mal y además a veces estoy como muy muy en una esquina literalmente me quedo en una esquina así y es como que el directo pasa y yo nada entonces esa primera cosita que hice de corrección y lo otro es que no me gusta entrar al directo donde tienen el volumen muy bajo y no yo escuchar nada entonces quiero justamente hacer lo contrario y poner muy alto todo sin que llegue a saturarse pero muy alto para que para que se escuche para que se escuche fácil para que no tengas que poner el teléfono del volumen al mango que es lo que me pasa con varios canales ataco bueno tendrán sus problemas teniendo la cámara en punta del lado venga la cámara ni me sigue bueno me tenía que seguir la cámara cámara ahí está ya tracciona, reacciona la cámara no se mueve es solamente un cambio de zoom en algún momento se iba a corregir en fin vamos a... y todavía no estoy centrado encima estoy como de un costado ahora sí, ahora sí, bueno vamos a ver cómo van las cosas con los códigos que vamos haciendo con la voz libre vale entonces vamos a cámara de código de escritorio en realidad primero y bueno, quiero comentarles que hice un montón de... cómo de llamarlo esto no me gustaba el logo oficial no es que no me gustaba, no es tan buena calidad el icono oficial que ni siquiera está acá bueno en algún compilado cuando lo encuentres en algún compilado que es... acá está el icono oficial que si alguien lo logra ver vamos a dar un poquito más de zoom acá se ve muy... vamos a hacer paradas tengo zoom o no tengo ahí está, verás ojo ven que se ve... acá parece que se verá bien pero fíjate que el icono no tiene el fondo transparente ok es solamente un icono feo por si así sin fondo transparente entonces lo que hice fue vectorizarlo de cero que está acá en un ccb csg perdón cbg uff lo vectoricé este es el icono normal el original ok ya lo tenía acá y lo vectoricé para que sea transparente el fondo y además que tenga un poquito mejor de calidad entonces ese es el cambio que yo le hice acá de esta realidad de este icono que acá le podía hacer zoom y podía ver todos los efectos que tiene a vector que bueno esto se ve feo pero es vector ahora lo puedo hacer cualquier tamaño cualquier color entonces dije bueno capaz me hago un repertorio de colores y de golpe al cliente le ponemos el negrito que es el que tenía original al no sé el editor de algo le ponemos el azul al verde se lo ponemos al editor de partícula al perdón al verde se lo ponemos al editor de mapas al violeta se lo ponemos al editor de partículas y este se lo ponemos al lado setup por ejemplo entonces le ponemos a poner diferentes colores por eso se me ocurrió hacer eso solamente se lo cambié al editor de partículas creo y al word editor el resto no use ninguno más de estos iconos porque tampoco son los oficiales es una cuestión de gustos vamos a abrir el editor de partículas primero editamos todos los errores que tiren si uno se fija acá este editor de partículas no tiene icono entonces a este nunca le puse lo venía acá icon seleccionar y una más atrás y le elegimos el este el yellow ¿qué pasó? ah es cierto había una página que los convertí a los iconos pero no son iconos para para la es como iconos para versión para versión web entonces tengo que volver a convertir con otro programa y bueno todavía no lo hice creo que al verde si ves al verde al verde lo convertí con otro programa pero habría que ponerle iconos vale si quieren me olvidé me olvidé de hacer eso png to icon convertimos algunos vamos a buscar alguna página acá esto quickly lo más quickly posible así ya tenemos el icono y ya está nos dejamos joder nos dejamos joder con el icono bien vamos acá vamos a esto bien y acá buscamos digamos el uno que sea medio amarillo png este png vamos a tirar varios así ya nos convierte dos y tendría todo repertorio se los mando acá tun 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 ya está show all o ah el icono ok listo descargamos ahí abrimos el zip y acá ya tenemos todos los iconos en teoría vamos a ver si es compatible con windows esto o no en teoría vamos a ver si esto es compatible o no reemplazar sí se ven muy iguales pero vamos a ver si lo puedo abrir acá el amarillo y el violeta dije ahí está ahí está le ponemos el iconito violeta le ponemos todas las ventanitas que no tenían icono y le ponemos el iconito violeta ya ya queda mucho mejor organizado sí no le había puesto icono pero bueno no me gustan las cosas en icono entonces ahora propiedad del proyecto tiene un iconito violeta vale voy a hacer el zoom pero el zoom no ata en fin el editor de partículas tuvo una corrección que había quedado pendiente la otra vez que era que la nueva partícula no estaba creando bien bueno acá hice un fix para poder hacerlo que básicamente era crear este objeto el graph list con al menos un elemento un gráfico uno o algo que aparezca ahí si no no andaba después vi que estaban estos botones acá y no funcionan están están bugueados están mal programados o sea no están programados literalmente en algunos directamente no había ni código así que les tuve que agregar código adentro esto sí creo que estaba le saqué eso le saqué algunas cosas que le dejé media comentada y le agregué el otro creo que no fue el que fue el borrar agregué los chargers de acá ahora lo vemos y bueno el limpiar que no tenía ningún código bueno eso se lo agregué todo porque no estaba esto es para prevenir que cuando vos limpies sí o sí haya algo me puse acá me aseguré creo que el borrar también tiene esa aseguración acá está aseguraciones vamos a dar play mira este editor de partículas esa sería la segunda toma del editor de partículas que el primer video está todo aquí en YouTube en el canal de YouTube y bueno acá tenemos el editor de partículas funcionando de entrada con todas las partículas andando fíjense que acá cambia estos son los números gráficos de la partícula ya estoy entendiendo cómo funcionan es lo que había intentado la vez pasada bueno acá tenemos las partículas queremos crear una nueva ponemos nueva ponemos nombre nueva y ahí se crea bien me mandaron que acá podría tener un fix más porque alguien alguien se descargó los códigos que yo subí y me dijo que acá le faltaría el número para que quede más prolijo la lista y que te muestre el número fíjate que acá queda con el gráfico 1 el gráfico 1 no tiene gráfico entonces queda con nada un cuadrado ah eso también se lo agregué que sea sí o sí color blanco para que se vea porque si no venía con defecto venía negro entonces creamos una nueva partícula y no la veías entonces no jodas primero hace la blanca y después le vemos el color y si vos venís acá le das doble clic le puedes cambiar la imagen por otra viste borras esta vista previa y ahora creo que será una casa luego sale blanco porque es el color que estaba pero elegís la 4 borras esta vista previa creo que es el puntito de mira que bueno que queda y si vos de pronto decidís que el color no te gusta porque el blanco no te va puedes venir acá y cambiar el color y ves que es lo que hace no vi que hiciera nada pero bueno esta imagen capaz que no era para el ejemplo pero acá se puede modificar todo acá le puedes agregar la gravedad vista previa esta sería con gravedad es que cae y choca si le saca la gravedad obviamente no va a pasar eso va a explotar hacia la nada el movimiento acá le puedes cambiar el movimiento y hacer que sea específicamente hacia horizontalmente acá le podemos poner la fuerza creo que es el desplazamiento ajá y bueno ahí le generas el desplazamiento como si fuera una metralleta y si no también en en i que sería prácticamente también le puedes agregar lo mismo bueno y ahora va a salir hacia la izquierda abajo o si yo quiero que salga la izquierda arriba pum o bueno ese no es de arriba ahora si básicamente acá voy tocando los numeritos y vas cambiando las direcciones acá las vueltas no estoy seguro que es pero creo que como el objeto este es redondo y no se notaría se supone que la imagen está girando en el aire mientras vuela el delay de velocidad acá le puedes poner más velocidad menos velocidad lo puedes hacer lo que quieras esto ya lo vimos la otra vez algo que vimos la duración eso es la duración never die quiere decir que el objeto se va a estar reproduciendo infinitamente si vos le sacas el never die el objeto se pone y en una ok 30 vidas 30 veces y luego desaparece y nunca vuelve a aparecer voy a ponerle una mira vista previa y lo vi 10 vista previa 3 como que muere muere más rápido el objeto es solamente eso never die es como dejarlo lo más infinito que pasa yo tengo esta opción marcada acá que refresca la animación entonces si vos lo miras es que ahí va y no se muere nunca yo le pongo esto y le hago vista previa listo se lo hago es como para cortar la memoria matar la animación de partícula va a significar de que si estuviera consumiendo ram o gráficas o lo que sea va a dejar de consumir en ese momento no va a seguir consumiendo infinitamente puede servir para eso ah después está el fade esto no tiene fade por ejemplo yo lo pongo en un fade vamos a ver que hace fade out a ver que hace lo mata mal vamos a poner más alto crecer t no veo el fade vamos a poner un fade de arranque no se como se manifiesto creo que cuanto más bajo el número es mejor no se si va con guión o con punto no se como no se como va a hacerlo no creo que no fue un caso creo que no fue un caso a ver que dice acá duration tab claro depende de lo que dice la duration tab eso está escrito en inglés vale este tiempo de partícula restante de vida debe estar configurado con la tabla de duración acá está infinito la verdad que no veo el cambio pero vamos a ponerle 10 partícula yo veo que desaparecen nada más o sea capaz que esta cosa no anda el fade no es súper importante el fade la verdad la verdad nadie le importaría mucho el fade bueno y acá tenés el tema de las partículas si querés 20 si querés 200 eso va a aumentar la cantidad de ángulo de lo que va a explotar acá no acá también tenés otro que es como movimiento pero no es sino que es como dirigir todo hacia cierto lugar ves que se empieza a girar como que empieza a salir un poquito más al lado la animación que en el medio acá hay ángulo también abajo pero bueno efectos raros se pueden hacer acá y probando puede generar muchas cosas el resize el alfa blending se lo saqué está difícil probar si yo tuviera un fondo de otro color ver cómo se ve porque acá no tenés fondo de colores eso me gustaría pero no sé no sé seguir tocando ese tipo de cosas o lo podemos dejar así yo le haría un botoncito acá solamente viste como para nivel de bag que se llame fondo se me de fondo ok le estoy poniendo el nombre del botón y me cambie el render el color del fondo de render nada más color back y color render back color es igual abrimos el base y black then hace back color igual así white o green 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 then ah perdón ten no else ahí está incluso que lo voy a hacer lo voy a hacer por el con el por este por la inversa de este por la inversa del green porque por por defecto creo que ni siquiera es negro creo que está entonces ahora si yo juego yo lo entro al editor de partículas me parece que voy a tener más fácil probar ese tipo de imágenes que tengan un fondo negro y que quiero cómo se van a ver en el fondo bueno mirá ves no hace nada me cago en el botón fondo no hace nada ok eso del el negro de atrás no está acá no es este será el fill vamos a poner acá el fill lo voy a poner rojo no hizo nada el foro vamos a ponerlo amarillo no hizo nada y este lo vamos a poner verde pero no se queda así es el tema cuando desplay a la mierda al negro y el verde te lo represa por negro espera eso es lo que quisiera arreglar ves entonces no me deja ver la transparencia de esto en un fondo de otro color yo necesito saber si eso cómo se transparenta entonces está mal esto tengo que ver cómo hace el render en algún momento tiene que hablar de este objeto que se llama render vamos a buscar dentro del código cuando se menciona render acá se menciona render acá está el objeto que es render acá render otra vez render render esto no es lo que yo agregué que momento acá define que el fondo va a ser de color negro y en engine esto lo hizo mendus mendus ahora necesitó que no quede así creo que está acá igual el código yo no sé si acá tendrá un punto background formando algo de color no hay nada de color acá el display modem list modem punto estos son para los frames para refresco tiene que haber un black acá escondido ending true ojo que puede ser acá d3 d d ic estoy probando pegándole así porque estoy dando cuenta que ahora visual me está dando para escribir entonces capaz que acá me parece la opción esto no pasa a la vez pasada visual no me estaba dando la opción acá uff no sé cómo cambiar el color de fondo carajo no sé cómo cambiar el color de fondo en algún lugar de acá tiene que haber un 0 0 un black o algo pero no lo veo o sea 0 0 0 en todo acá veo un 0 solo así acá veo otro 0 voy a buscarlo para el black a ver si muestra algo set de black que hasta carajo creo que es este color key nos pide tipo long a ver si pongo acá otra cosa un comentario red y solo va a ser red le voy a meter un red ahí a ver qué hace play no sé qué hará con un red ahí si me pones fondo verde y rojo ya estoy bienvenido ahí esto es toda la mierda no, sigo viendo negro este fondo no lo quiero no lo quiero el trans color no porque esa sería la transparencia el key color no sé bien que lo usa porque parece que no lo usa más nada no sé ni para qué lo define entonces siguiente ah, pará cacho acá está el black acá está el black acá está el black voy a poner red acá y red acá a ver si le pone rojo si se pone rojo lo reemplazamos por el color que tenga el background y de esa forma ya está lo solucionaría llegué a ver algún color raro lo vieron pero era el fondo este era el fondo este uy, ningún black carajo no, ahora pará está dos veces uff vamos a probar acá a ver varias veces en diferentes lados a ver ahora esto hizo marazos capaz que te código mejor no cero respeto por los fondos che bien y la otra es buscar la palabra color me vine a meter en un tema que no está no está fácil de acceder y tengo que hacer la corrección que me habían dicho me la dijo Scorpio así que ahora no me quiero olvidar de eso hacerle la corrección que me pidió Scorpio así ya queda yo quería ahora cambiar el fondo pero bueno quieto quieto pic color no, este es el selector de color es el selector de color del objeto que es como esa vista previa que vimos ahí en las propiedades no, una consola hay un geometría que recibe un color ese color es blanco ¿verdad? 255 si eso eso es blanco 255 en todos los campos es blanco esto es negro sí, sé que es negro pero ya sé que si lo toco no pasa nada según a mí me parece buscar así, ya sé adelante va, va, va se inicializaron las variables ahí en el engine y vi cosas interesantes arriba de todo arriba de todo este no este no este f3 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 hasta encontrar la palabra que estoy buscando para acá no acá no acá no allí y acá acá y este otro demás poner el color set no tendría nada que ver con el color de fondo ok este fue la que saltee no hay nada, y en esta función hay un P y en esta hay un M, que es la misma map position, como que la que hace el render del piso literalmente esta ya la puse con otro color y no lo hizo bueno, el que quiera puede seguir probando el que quiera puede seguir probando y agregar este botón que puede ser una cosa muy útil por ahora lo voy a borrar porque entonces no puedo cambiar el fondo cuando alguien sepa cómo arreglarlo me lo dice vamos a arreglar primero lo que dijo Scorpio, que ya me pasó todo el código hecho así que, Scorpio me dijo bueno, he estado probando los arreglos que hiciste de las partículas he visto que arreglaste las partículas si me permite es un fix, es una tontería pero quedaría bien que pusieras cuando guardas la partícula abajo de result ok por eso, al guardar partícula acá el guardar es acá, en esta parte poner el de recargar recargar las partículas cuando las guardas ¿por qué? claro, porque al guardarla le aparece el número al lado básicamente por eso lo hizo mira, yo me estoy yendo para acá y la cámara ahí me estoy detando a cualquier lado la cámara hija de hay que cambiar el current ok, acá arriba hay una línea esto, el current string ok, esto está mal muy mal por inipads inipad nuevo para que arranque la carpeta donde tiene que estar y creo que eso sería todo ese sería el fix que me mandó Scorpion que básicamente Scorpio, perdón Scorpion no Scorpion es otro con eso tomamos mate en otro momento ahora es Scorpio 21 que me mandó el tipo el código literalmente me pasó el código entonces si ahora yo creo nueva se crea acá vamos a borrar otra imagen vamos a borrar esto vamos a borrar la vista previa ok ah, cuando está la vista previa activada esto se refresca todo el tiempo entonces sacarle la vista previa activada y ahora puedes borrar tip y ahora mirá, ves y me queda así como una máquina que tira cosas entonces yo guardo la partícula guardar partícula mirate que me dice que el archivo ya existe porque lo va a guardar sobre el que ya no tengo entonces cuando lo guarda tendría que haberme recargado no pasó ahí está que guardo y fíjate que me carga de nuevo la lista y ahora aparece como 122 nada más si alguno quiere editar la partícula no es tan difícil como ir a la carpeta donde está la partícula que no me acuerdo cuál es esta editar el ini porque vos podés modificar el ini abrirlo con un editor de texto así común y corriente estoy esperando que el editor de Windows 11 traiga el skin negro pero bueno y buscas la partícula acá la que vos acabas de hacer y en este caso la última y le cambia el nombre acá mi nueva partícula acá le ponen el nombre vos quieras acá tenés también las propiedades pero no vas a ver el resultado de lo que vas a hacer acá entonces acá le podés editar el nombre porque acá no veo porque tenga la opción de cambiar nombre no existe entonces ahora cuando lo vuelvas a abrir listo ya tiene el nombre que vos querés nada es un tip para que quede bien para buscar ok entonces esto podríamos decirse que ya está listo lo vamos a generar para ver qué tal cómo se genera el editor de partículas el código y vamos a ver el word editor listo ya está terminamos con este editor de partículas y así quedaría un iconito violeta le doble clic aparece el editor y ya está esto lo tenemos que subir al git al git nuestro y hacer el pull request si es que no lo hicimos ahora no estoy recordando si lo hicimos o no me estoy poniendo por acá y de nuevo por eso la odio por eso tengo de cámara bueno ahí anda ahí estaría andando el cargo de la partícula que yo puse y todo bien vamos a ver este archivo ya sabemos que anda bien la generación vamos a revisar si no hay nada que editar acá creo que no ese es el default esto está todo default nunca tocamos nada más de esto entonces vamos a abrir la terminal de windows el nuevo terminal y ahora a partir de la próxima versión de windows 11 se vuelve obligatoria se desaparece el smd borraron el smd y vamos a poner git add punto git commit am cambios nada y se agregaron los cambios que hicimos que le cambiamos los iconos más que nada git push origin oh master creo que si master tu 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 ajá master y ahí se generó un nuevo master en nuestra copia que tenemos arriba podemos verla acá la copia que nosotros tenemos en realidad mi repo yo tengo que ir a mis repositorios repositorios editor partícula que acabo de editar bueno esta es la versión original no el mismo fíjense que hace 30 segundos editó desde acá pongo pull request pongo crear nuevo ahí está fíjense que para para acá está el cambio cambio la mayúscula por la minúscula el iconito cambio creo que ya está ahora esto es de base ok desde mi fíjate en la flechita en el medio desde mi repositorio desde mi copia hacia la copia de partículas crear el pull request cambios icono y fixes sería la descripción del cambio y listo ya queda entonces ahora cuando lo aprueben se va a modificar el editor de partículas oficial que incluso ya se había modificado la anterior buenas buenas iGron iGron una cara conocida un nombre conocido iGron oh esta cámara me está pintando en cualquier lado contra mi cámara la remil7 tiene como una facilidad por quedarse en el lugar donde no lo que se quede y se va ahí y nunca vuelve para este lado acá acá cámara cámara y se va y se pone pero hay un punto intermedio cámara bien acá terminamos el editor de partículas vale no quiero tocarlo más bueno tampoco tan enojado salió bueno quedó lindo entendí mucho más cómo funcionaba un editor de partículas sí vamos al word editor el word editor también hace falta cambiar el iconito es que ya se había puesto uno verde pero no importa lo vamos a modificar de nuevo y vamos a revisar que más o menos esté todo andando bien porque este nunca le hice el pull request me lo quedé yo todavía o sea nunca le subí la versión entonces vengo acá fíjate que acá le cambié el iconito lo voy a cambiar porque ese iconito que le puse era el que estaba acá y este no lo quiero porque ese icono no sé cómo lo compartí no me gusta prefiero usar este esta se ve igual pero bueno importa es otro icono le doy por toda partícula en verde gente en algún momento capaz le pongo más detalle y todo me hago la película con los iconos ¿viste? tiene muchas ventanas ¿por qué icono verde? porque es el editor de partícula de mapas perdón me perdí esa parte nada le estoy poniendo colores o iconos al estilo a O libre a todo y bueno al estilo A O libre son las letras con esa fuente y todos esos detalles pero dije bueno para que sean diferentes le vamos a cambiar de color de fondo entonces estos son verdes o sea el web editor es verde ¿vale? creo que está bien yo pienso más que nada en los nuevos la gente que no sabe modificar nada que no sabe meterse en esto creo que encontrar el icono más fácil de decirte el verde el verde abrí el verde ¿qué es el verde? el editor de partícula el editor de mapas para madre estoy errandole siempre ahora si abrís el editor de partículas por ejemplo si abriga el negro es el juego el lado libre el cliente no se me ha ocurrido ningún color para el server ojo el server le podemos poner un icono también tenemos el azul y el amarillo que todavía no se le pusimos nada muy buena o sea tenemos un montón acá de iconos y puedo cambiar y crear más colores lo hice lo vectoricé tomé el icono original que el icono original era así con fondo blanco y lo vectoricé para poder sacarle el fondo y poner el diseño que yo quiera el original era así ahora está mejor pero yo pero igual el fondo estaría bueno que el verde tuviera un mundo con relieves o sea podría tener un mapita de agua ahí pero da igual porque no lo veis de ese tamaño lo veis bastante más chiquito en los programas por eso bien acá habíamos que revisar si estaban bien los pasentos las letras estuve revisando yo ya y no encontré nada pero viste por la duda una última revisada porque pusieron esos botones tan feos no combina con el estilo tengo abierto también el proyecto del botón me parece porque este botón ahí vamos a agarrar un poco ventana porque tenemos muchas ventanas y vamos a ponerle botones viendo esa ventana porque es que es que hay un montón de ventanas como podría que es que es la verdad no me puedo este botón es que está lindo pero es de un plugin no se puede copiar el portapapeles buenísimo en Windows XP si se podía no se pueden copiar a portapapeles estos iconos mirá un bug de Windows 11 yo me acuerdo en Windows 10 y obviamente esto en XP donde se creó este icono estos botones se podían copiar y pegar bueno entonces si no lo puedo copiar y pegar no se se pone por toda la página poner el icono acá poner el estilo y todo encima le pusieron command 1 le pusieron nombre command 1 y command 2 o sea el que pasó por acá le importaba un bledo el diseño todo no es mío déjenlo ahí déjenlo ahí gráfico que es esto no me acuerdo no veo que tenga error en los acentos informe no veo que tenga error en los acentos no hay ningún acento ven acá informe si hay cosas acá en el código a ver si hay algún acento o algo acá que pueda ser malo o que posición está bien mira como están bien los acentos yo imagino que está bien todo el código en el main acá había un montón de error en los acentos editor de mapas partículas etcétera tengan dark team si pasas muchas horas laburando con eso te quema los ojos editor de mapas es bastante oscuro igual esto es menucito nomás si puede ser este menucito lo dibujé así porque era re difícil de explicar que es lo que hacía esto o sea es muy jodido explicar que es lo que pasa acá en el creador de mapas adyacentes entonces para poder hacerlo tenéis que explicar esto que es eso la posición actual la posición hacia que mapa va entonces con esto se genera los tp si me equivoco los tp hacia el otro mapa enterizar que es esto es mío no aquí va bueno esta vamos a abrirlo abrimos el editor los traslados automáticos que automáticos no tienen nada y fija yo yo no encuentro que me choque mucho la vista esto o sea pero si incluso tiene un poquito de skin negro esto me voy a tener las cosas yo dije que acá me hubiese gustado tener los filtros más avanzados no sé si hacerlo ahora o irme con el frontboard porque más que nada quiero subir una versión y luego capaz le metemos a eso acá está el informe un ratito 16 cosas pero mira este mapa está vacío obviamente partículas acá tengo unas partículas podemos agregarlas oh ah va a tener que estar nuestra nueva partícula está nuestra nueva partícula verá uuuuuh es un poco loco que huelen máquinas de afilar por todos lados pero así es la partícula arranca en blanco pero bueno vos podés hacerlo como quieras copiar bordes este botón es nuevo no sé no sé qué hace esto pegar borde arriba bueno si se puede hacer un skin negro de esto se puede hacer un skin nuevo negro y se puede hacer lo que yo decía tags para las etiquetas acá porque son muy difícil de encontrar acá va a haber problemas de acentos acá en la lista no me no me jodas que hay problemas ahí o cerrar o cerrar world editor esos son los no estos son los los triggers vale los triggers no me gustan que estén acá tirados me gustaría que estén adentro de that no de greindex acá los triggers tendrán que estar acá y en minúscula por favor para que no tenga ninguna cosa extraña y que diga algo más importante que el otro en greindex porque no tiene sentido que los triggers estén tirados ahí en la raíz del world editor se te van a perder se te van a mezclar además pueden haber mucho más triggers yo creo que habría que sacarle mucho más jugo a los triggers vamos a arreglar eso de los triggers primera cosa triggers sacarlos desde el la carpeta greindex vamos a buscar acá triggers ok voy a hacerlo un poquito más de segundo otra vez así sí pero no lo está buscando la carpeta del cliente ah bien lo saca ahí incluso se te rompieron todos los iconos del bb6 no estos iconos de arriba olvídate es un plugin de mierda que rompe yo cierro el visual lo vuelvo a abrir y aparecen hacen lo que quieran olvídate olvídate esos triggers les digo esas cosas che triggers lo lee de la carpeta del cliente de init de acá entonces yo lo tendría que dejar pegado acá porque si lo va a leer lo va a leer de ahí está bien o sea estaba mal ubicado en un principio bueno y el greindex está buggeado los acentos a ver si estoy en lo correcto ven acá yo lo que había hecho es agregarle como un acá una nueva que se llama tags o algo así entonces vos le pones acá pasto tierra piso y lo que sea entonces vos buscas o lo que quieras esas palabras y te salía el terreno ¿se entiende? o sea te hace más fácil la búsqueda los tags por ahora vamos a dejarlo así además que alguien se va a tener y va a tomar la molestia de ir clasificando terreno por terreno no está tan simple vamos a buscar acá el problema con los acentos a ver si lo encontramos buenas ¿qué es lo de FromBoot? eso es lo que vamos a ver inmediatamente termine con esta cosa que quiero ver si están mal los acentos o no para lo voy a abrir con el no, no guardes voy a abrir con el editor con el no te pago más porque en el no te pago más puedo cambiar la codificación ves que está mal la tengo que poner ANSI y ahora voy a buscar a ver si encuentro algún acento porque la verdad que quiero que se debo haber ido toda la mierda ahí vi algo ahí vi algo abajo se debe haber unas ñas raras o algo ahí vi esto maniquí ahí tiene una acendola ahí reemplazar y reemplazar todo bien voy a buscar de nuevo no hay ninguno más pero está bien voy a buscar ese símbolo de alguno de estos este no está este no está este no está bueno tiene que haber más errores que me tengo que guardar dónde encontrarlos ese es el tema son errores de tipeo pero después no lo va a encontrar más de paso a maniquí si no lo buscas con el acento no lo vas a encontrar jamás por eso eso de ponerle nombres es como que esto esquina todo eso se puede manejar con tags infierno se maneja con tags puedes tener tags divididos por tipos yo hice una vez eso de revisar todos los índices para el viejo tds o puedes poner acá un flag que diga que suelo entonces hago categoría y los que me metes en categoría esto es piso estos árboles estos son objetos entonces después pones objetos y pones el objeto ya está la imagen del objeto que no que no se puede así como está ahora yo no encuentro nada más yo estoy seguro que tiene que haber un acento acá ahí creo que viene algo minería y quedaría mucho más lindo el word editor así organizado bien organizado capaz que hacemos eso me gusta me gusta ese proyecto proyecto word editor tenemos el AO index que hay que arreglarlo todavía estoy haciendo cosas que debería estar haciendo otras yo sé que tengo que arreglarlo no encuentro nada más me cago en el coso porque encima no sé si hay algo más de golpe se me pasa pero bueno habrá fix si se pasa algún acento malo espero que sea más rápido que el AO fix que el AO index listo está listo vamos a subir el word editor vale no jodamos más con esto vamos a subirlo y vamos al frontbot así vemos que es lo que es git add. significa agrega todos los archivos que están acá git commit o comod no commit am nueva versión bueno así con acento y todo bien acá están todos los cambios que hicimos 30 archivos cambiados 795 líneas agregadas 1296 líneas borradas y toda la cosa acá esto lo que nos permite es que ahora el bueno git push origin master voy a subir desde origin y la versión que yo tengo hacia mi master y esto pum se sube ahí se sube internet y ya está entonces yo vengo acá a mis repos mis repositorios y me voy a encontrar que tengo el word editor que acabo de editar hace 38 segundos con toda esta nueva versión esta nueva versión incluye el ini que quiere decir el word editor trae un ini que no traía y ese ini permite configurar de donde bueno si traía trae esta parte del ini nueva esta parte específicamente que permite que cargue los mapas de determinadas carpetas en este caso te echo por defecto a que cargue los audios del cliente que tengas instalado de lado libre del server de ahí saca los dat y todo de lado libre vale de lado libre que ya tengas instalado vamos a compilarlo y probarlo antes de hacerle el pull ¿sabes por qué? porque ahora me entró una duda de algo vamos a compilarlo crear word editor vamos a compilar vamos a compilar incluso tendré que haber cerrado todo esto y volver a hacer otro con minifix un minifix de último momento ahí voy a abrir a ver ¿qué hace? para ver si no se rompieron los triggers y eso viste que los moví de la carpeta y los metí en el cliente superficies traslados triggers nada está bien los cargo bien está todo está todo está todo bien entonces está listo voy a borrar voy a borrar el ejecutable otra vez puedo volver a hacer un git add y fijarme si hay algo que agregar no agrego nada me parece fix nada no hay nada en ese scope change agrega un french vacío no pasa nada dice que está todo actualizado así que no hay nada que hacerle y vengo acá f5 no hay nada y ahora vengo acá pull request y ahora se lo postulo mi código le postulo a aolibre aolibre tiene que decidir si acepta mi código o no básicamente este es mejorado no va menos archivos y esta sería la última versión 20 de diciembre estamos navideños ya mejor si no se nota estamos re navideños no se nota sinceramente no se nota el fondo no no tanto zoom no se me nota nada voy a tener que ponerle acá un rgb así así parece más navideña un buen rgb en la cara le damos crear pues que estoy ganando un botón que no se ve bueno y no me distrajo nada de texto le vamos a poner un nombre para acá para acá acciones varias y lo más importante y lo más importante y lo más importante y los pat de de inter.ini para cargar eso no estaba no lo usaba el pat eso crear pull request a ver desde mi versión acá dice mi versión hacia la versión de olivre nuestra flechita porque capaz que irá pichete apuntando para otro lado irá al revés bueno desde mi versión hacia la de él lo mandamos y listo se creó entonces ahora había dos rayar hizo un parche en 2020 que veía parcheado acá porque ahí viste que me hace conflicto con las cosas que yo parcheé tres archivos cambió había ordenado las ventanas literalmente había modificado la ventanita un poquito para izquierda un poquito para derecha eso es lo que había hecho este este hay que rechazarlo porque no trae nada de código y además me va a romper la lógica así que no ese pull request lo siento de rave no va vamos a usar el nueva versión que está mejor bien y ahora viene el frontbot esta es la parte buena el frontbot es la parte buena si no eran buenos los otros programas el frontbot es bueno vamos a buscar el frontbot el frontbot yo lo tengo descargado yo igual pero acá está este frontbot no lo tocan desde 2019 probablemente antes probablemente antes porque ya es un fork de otra versión de otra persona anagrama se llamaba vamos a ver un poquito de detalle del autor original anagrama y lo que hace frontbot de una forma bastante por arriba porque no está bien descripta así es un algoritmo de packfinding y el frontbot no sé quién es pero no es muy activo en git digamos el frontbot ya lo tengo instalado lo tengo metido acá esta carpeta es la de frontbot acá está el código y si miren bien el código el código es de un cliente literalmente es el código de un cliente como si estuvieras modificando a o libre es un código de cliente tiene una carpeta de balance y acá dentro tenés stats y vos podés crearle balance que vos quieras podés crear un balance a tu modo de server que vos quieras o sea copiar este archivo y le llamamos EvoAo vamos a suponer que el de paso Evo está online volvió versión final dicen esa versión definitiva no final o última versión se puede llamar entonces venís acá y le podés poner acá EvoAo y hay que fijarse cómo están los stats de mago si el mago está en 17 16 bueno acá le vas modificando los números y esto te genera todo un balance para que vos puedas jugar con ese balance y podés probarlo en Agite esto es un simulador vamos a llevarlo así el frontbot es un simulador de Agite vale se vuelve que veas acá los archivos y esos son los archivos de balance que va a tomar después acá en gráficos está la interfaz y el resto de gráficos los saca del cliente creo yo acá tenemos los units perdona que te interrumpa pero porque no va el AOLIBRE de Europa puede que esté cerrado esos AOLIBRE los cierran los prenden los apagan medio medio jodido medio jodido saber qué es lo que pasa no sé quién es la ministra trae solamente dos mapas que son los mapas de incluso trae uno en realidad ese otro paselo ahí no va un solo mapa trae que es un mapa un coliseo básicamente para que vos puedas agitar ahí probar el agite creo que trae todos los sonidos o más o menos y luego es un cliente tiene una Osetup normal y corriente el changelog este es el del autor original que podríamos empezar a agregarle cosas ahí y luego abrimos vamos a abrirlo mira ya no veo los gráficos así no sé de dónde está sacando los gráficos vamos a intentar ver cómo funca esto fíjate tiene muy pocas ventanas vos abrís el programa y se abre esto esto es asqueroso o sea la primera ventana para mí no la entiendo fíjate que se arreglan los botones de arriba en piso le damos play mira lo que ocurre sale esto esto así no se entiende un comino literalmente pero qué es lo que hace esto vos acá podés crear una nueva partida y vos acá podés conectarte a una partida ya existente pero no te lo dice así te muestra esto y esto de acá arriba es a dónde te vas a conectar para la existente entonces este menú no sé si soy medio retrasado pero acabo de caer en que AO Libre es una herramienta para que las personas puedan hacer su propio AO de manera simple y sencilla teniendo todas las herramientas posibles o sea que estás en lo correcto capaz que es un efecto secundario de AO Libre y no era ese el principal pero AO Libre tiene todos los repositores públicos cumpliendo con todas las reglas de AO por decir así del Argento de que todo tiene ser código libre o sea las cumplen todas me acabas de hacer muy feliz y fíjate que el launcher lo modifique para que ahora sea más fácil de entenderlo a puto se fugió todo pero vamos a abrirlo no ahí está play mira el paso no es el launcher de Dragon Ball este es el launcher nuevo de AO Libre voy a sacarle el fondo para que se vea mejor siempre tengo fondo ahí está sin fondo este es el nuevo launcher si vos lo miras bien ahora acá dice jugar esto te descarga el cliente esto te descarga el cliente este es el servidor FromBot este es abrir un nuevo server te descarga un server y te lo abre y acá le agrego un iconito donde tenés el editor de mapas y el editor de partículas y con todas las herramientas ahora que van a estar funcionando bien porque estaban todas media bugeadas andaban a la mitad o no andaban no había que configurarlas todo un quilombo de cosas ahora van a andar todas bien entonces vas a tener todo el editor completo acá para modificar todo tu AO modificarle el mapa podés probar un mapa podés crear un FromBot y agitar después cambiar el idioma acá capaz que después gané un tercer idioma porque tengo ganas pero vamos por ahí ese es el launcher acá alguien le puso un fondo de Dragon Ball y se lo dijo pero nunca jamás se ve ese fondo siempre te lo reemplazas por otro una versión portugués estaría bueno si entonces tenemos ya un cuarto cuarto idioma portugués estaría bueno portugués estaría bueno porque estamos cerca de Brasil y los servidores muchas veces se escostean con buen tiempo para Brasil o se escostean en Brasil directamente entonces no sería mala idea portugués la que se me había aburrido que me la dijo Graham es pasar el agua japonés quiero ver el agua japonés todo un flash eso es lo que quiero ver justamente que tan flash sería eso y ahora vamos a mostrar el FromBot vamos a darle play porque le di play y no le di voy a poner crear nueva partida vale en FromBot te sale esto esto no se explica vos decís que carajo es esto bueno esto hay que hacerlo más lindo más sencillo de usar está feo si si yo creo que debe estar copado con los hechizos arriba todos en japonés que esté debe estar muy bueno mira acá te creas acá agregas un bot vale acá me pones humano acá le elegís si va a ser equipo azul o rojo si 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 sería muy otaku está muy bueno ves cuando pones rojo sale de este lado si pones azul sale de este otro y también acá tenés la raza y el nivel porque vos podés poner más nivel al bicho o menos me agregué dos bots voy a hacer dos bots contra uno y yo le voy a poner dificultad muy fácil y lo más probable es que me gane acá le pones aleatorio si vos querés y fíjate acá balance ya me leyó usar el balance de Evo yo creé el archivo nada más le puse los datos y ya está mira ves luego puedes crear balances nuevos acá puedes sacarle el resu o podés resu no saca vida por ejemplo que no te saque vida cuando te hagan resu y esto te abre un server vos en tu propia máquina y vos si vos le pasas tu IP a alguien que no estaca tu IP en ningún lado se puede conectar por la otra pantalla que dice que decía conectar bueno cualquiera puede entrar y agitar con vos acá no sé en qué bando voy a quedar creo que yo siempre usuario humano creo que en el bando 1 pero no sé mira ah no ahora ahora me pregunta yo el humano en qué bando voy a quedar mira yo me voy a poner nivel 50 me voy a quedar en el azul y me puedo hacer un un hace por ejemplo o bueno me voy a hacer un pala para que tenga algo de magia un clery y ahora arranca ves fíjense que es es un match ahí arriba hay un tiempo lo ven y te mueve con las flechas le podés configurar las flechas para moverte estos dos son bots ves estos dos que yo tengo acá son bots y este también es bots y están agitando ves entre sí yo puedo acá probar agitar y ver como no amigo está muy bueno y mirá ahí arranca otra ronda y así es para jugar como torneitos entre amigos de locura y está todo acá mirá está dando y solamente uh ahí está y esto está re difícil de usar porque para llegar a usarlo es complicado es difícil de entenderlo uh se la di ya no me voy a sentir solo ay 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 está desactivada la música por lo tanto pues se puede esta cosa tiene música tiene música tiene ruido y eso creo que acá no acá no acá le puedes cambiar tu personaje si vos ahora decís ah que ahora quiere un pala pum y ya cambió y ahora en pala acá le puedes cambiar las teclas arriba abajo izquierda derecha lo puedes poner como doble sd acá le puedes cambiar la dificultad también o no bueno acá me dice fácil difícil acá me va dando un ranking de promedio cuántas gané cuántas perdí las potas son ilimitadas no sé por qué hay una azul acá y una azul acá pero parece que es más cómodo agitar así si yo quiero voy acá y me voy tomando las potas infinitas el interno de las potas también se configura o sea está todo configurado oh lo maté lo maté yo jiji bueno y así puedes estar practicando todo el tiempo lo mejor yo creo que es el tema de poder probar balances antes de jugar los servidores y la otra es que se puede conectar más gente a jugar con vos es para poder sacar las más poderosas dependiendo de la O y las estadísticas metidas exacto y también poder meter gente a jugar en tu juego y poder ver o sea no es que te no te abrís un servidor te abrís un modo agite ahora si se quieren conectar 20 o 30 personas no creo que lo soporte está hecho como para que se conecte una o dos personas máximo viste tres capaz está bueno para torneos cuando tienes que sacar la definitiva del torneo y quieres un programa medio imparcial y quieres saber quién es el mejor y chau o sea que no tengas ninguna ventaja es esto es esto bueno la primera ventana que tengo que cambiar es esta esta ventana es un asco acá le puedo poner un montón de cosas como para rolearla como extraño el Arduz estoy pensando como ahora crear partida no me gusta me gusta más la frase nueva y acá es ingresar la partida existente más o menos ahí se va entendiendo que es lo que hace cada función acá te pones tu nombre de PJ unirse a una partida unirse a una partida no es mala idea también nueva partida unirse a una partida me gusta estoy pensando porque acá me falta como interfaz me falta un gráfico o algo no me falta algo me siento muy abandonado acá además de ¿por qué? ¿por qué este fondo así? ¿por qué no negro? al menos bueno negro ¿y por qué esto no en verde? así quedaba cool no mejor mejor no mejor negro bueno lo puedo poner así lo puedo poner verde le puedo ser medio hacker así me da la cosa está buena la idea yo creo que acá tal vez en esta ventana no en la otra la declaración que te diga tu IP pero tampoco quiero que lo muestre todo el tiempo ya sabemos cómo es el tema justamente con los YouTube lo que pasa cuando vos mostraste tu IP por todos lados entonces vamos a ver qué le hacemos gráfico le pone botones verde no se pueden meter los botones lindos que vimos en el World Editor sí en teoría sí pero le puedo poner botones así también o sea podemos poner botones fechos pero también podemos poner botones lindos sí claro el tema de la IP es un poco ir en culo sí o sea está bien el IP pero tampoco tampoco te pases con el IP no lo pongas por todos lados en todas las páginas donde visitas le pones tu IP no no va así le ponemos los botoncitos que tenía el cuadrito no no está malo o sea son lindos llegamos acá esa es la carpeta la la Valpe buttons esto lo encontré yo hace un montón de años en una página de código de Visar Basic y me encantó y bueno lo puse en varios proyectos hay que importarlo acá agregar un ponente más allá de que la compartas para lo que quieras hacer no está bueno que todos la vean y el control ahí está ahí se crea un botoncito en el menú casi no sé lo que no mea este botoncito me permite arrastrarlo acá y crear y crear el from bot ah bueno acá me falta la librería porque necesita la clase esa agregar no serás mi padre verdad este no no creo así de viejo esto es no y ahora ponemos así y ahí queda acá hay que buscar diseño del botón de este lado porque acá trae un modo windows 95 windows xp que queda redondeadito pues si no tenés modo java modo flat modo cortado en la esquina modo cortado en la otra modo modo cortado doble modo circular modo fixiado modo no sé qué o sea un montón de modos tenés acá tenés hasta un custom que no tengo ni idea de cómo se configura para ponerle un modo particular esto es bueno para conectar dos botones entonces pones un botón que está conectado con el otro puede estar bueno si diseño en escape diseño macintosh diseño en windows 95 windows 3.1 windows xp que es el mejorcito más lindo y acá le puedes cambiar el fondo la gradiente puedes hacer varias cositas acá los botones o sea por eso está bueno vamos a ponerle verde porque al final me termine haciendo todo una skin verde y de fondo tiene dos colores perdón acá black está muy black ese black encima no están oscuros ahí le vas dando el estilo vos querés este se llama cmd crear lo puedes hacer así lo borras y le pones a este cmd crear con muy grande de personalización sí lo voy a poner acá pero lo voy a girar porque para el otro lado ahí y lo voy a encajar con el otro botón así nueva partida y también le puedo cambiar la fuente porque esta fuente está muy chiquita muy fea venía acá fuente negrita 12 saca la negrita porque queda muy fuerte ok no sé como se está viendo vamos a hacer un poquito de zoom así capaz que el rojo no quede bien que estaría bueno que sea un verde oscuro con letras verde alguien me va a decir que esto lo vio en otro lado yo acá arriba le voy a poner texto le voy a poner texto explicando qué es lo que hace qué es lo que hace mira acá pude copiar en el web editor no me dejaba copiarlo acá sí está a left y lo ponemos acá unirse unirse todos sabemos en dónde lo vimos pero nadie dice nada puede ser puede ser puede ser y lo ponemos acá al lado borramos venimos acá pegamos nombre y listo entonces si ahora lo haces que coincidan puedes hacer que te queden así como calzado así como como un logo de algo lo pueden poner más anchos y los calzamos me gustaría la idea que lindo arriba ahí mandate mandate unos botoncitos voy a poner un poquito más abajo voy a ponerle un vamos a poner un logo así dice from bot en algún lado porque la verdad que nadie sabe qué es esto y todo el mundo se olvida cómo se llama esto lo hizo la partida los quiero cerca de esto capaz que abajo y les voy a cambiar los colores y todo también que no me no me 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 ese ahí y acá vamos a poner from bot y vamos a explicar más o menos para qué sirve esta cosa porque no se entiende nada voy a copiar un label cualquiera esto aún no está disponible esto está disponible pero no está con este diseño ni ahí no está con este diseño ni ahí eso es lo que te puedo decir está disponible sí pero no está con este diseño 18 negrita oh se me ocurrió una mejor vamos a hacer copiar este pegar y voy a poner la mitad de la palabra en rojo y la otra mitad en azul ¿por qué? porque es idea o viste que a más viola ese azul no es muy oscuro ahí aunque violeta aunque violeta vale está from bots y acá una breve explicación de qué es que hace esto o básicamente como un resumen el cliente vamos a poner este es un cliente servidor cliente barra servidor de agite que combina bots inteligentes con amigos no sé cómo llamarla acá puedes combinar o más bien puedes meter los dos puedes meter un poco que permite combinar ahí está permite combinar bots inteligentes con usuarios reales mediante internet o land cualquiera que sepa lo que estoy hablando me va a entender voy a poner tamaño 10 y ahí tenés como una mini info de qué es lo que hace from bot entonces vos la abrís y ahora decís este es from bot nueva partida o unirse a la partida que ya estaba ah mirá esta naranjita que yo puse estaba ahí está está viola está viola para unirse obviamente te da la impresión de que vas a necesitar los datos de esos de abajo entonces está perfecto vamos a ponerle esto a estos dos le vamos a cambiar el formatinho voy a ponerlo de este lado para mostrar un poquito ok no hay la gran cosa de lo que estoy haciendo le voy a poner tamaño 10 en los dos campos acá le voy a poner en en amarillo y fondo en negro y le sacamos el 3D ahí está entonces ahora entras y acá puedes editarle y poner el IP que vos quieras acá puedes poner el nombre de vos quieras y acá te unís a la partida acá bueno acá seleccionas tu personaje antes de unirse y te conectas yo me pongo así y pongo aceptar no hay conexión así que no me conecta yo me pongo así nueva partida y acá tendría que esto ya tenía un skin pero no me gusta o si lo puedo usar lo puedo usar ese skin creo que está acá en imágenes en imágenes está ese fondo igual se lo puedo meter afuera en imágenes hay un fondo acá o no barra negra barra blanca barra herida ok no no está esa imagen acá bueno entonces no entonces no la voy a usar está bien así de esta ventana me gustó así de esa ventana pasas a esta pero acá falta una imagen falta una imagen de fondo de donde carga la imagen de fondo a ver form main load configurar gráficos configurar bot configurar bot ah ahí está pero la vista previa me muestra cualquier cosa acá esta es la imagen la vista previa me muestra otra cosa nada que ver dice aofrost posta la imagen esa dice aofrost a la mierda mira mira se llega a leer ahí aofrost dice y hay un montón de cosas de arriba aofrost lo peor es que con la brisa la imagen y no dice aofrost es así bueno la voy a usar la voy a usar la voy a usar de fondo tiene imagen original así que la puedo cargar acá la voy a cargar primero a mano aofrost ese cargo así acá le doy el tamaño que tiene esto y chao queda con el mismo tamaño original ahí ahí un poquito más arriba ahí va y acá obviamente voy a tener que ordenar no me afecta mucho el diseño mi diseño era más cuadrado más así más para pantallas modernas no para pantallas largas me afecta el diseño me cago en este botón en este coso incluso me ahorro la interfaz está linda así me ahorro eso chao chao eso entonces acá me voy a ahorrar esa ventana porque además me complica para diseñar tener que pensar en este fondo no ponga fondo poneme fondo negro y ahí como que tengo más libertad de hacer lo que yo quiera bien acá tengo que organizar bando rojo bando azul primera cosa que tengo que hacer capaz que voy a agrandar un poquito más esta ventana estirándola siempre así sin resu el resu no saca vida esto supongo que se configurará dentro vamos a poner todas estas cositas en seleccionar esta 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 y esta y las voy a poner todas en fondo negro está bien pero letras verde bien después acá configurar dificultad esto y esto el texto en amarillo el fondo en negro quédate como como genera el impacto viste además ya todo el mundo sabe que ese color es el el de marcado el de opcional acá no acá no veo la diferencia porque son checks bot de la historia no tengo ni idea que hace vamos a tener que explicar un poquito que hace cada cosa esta y esto de acá arriba hay una cruz acá arriba dice imagen ah cerrar cerrar ventana o volver a ver como queda para porque todavía mira me carga ese fondo me queda así yo lo que voy a hacer es estoy pensando como la hago combatir combatir no está mal pero está chiquito comparado con los otros botones está re chiquito no sé si puedo hacer un sketch de acá o sea estirarlo y que me la acá me activas el sketch y lo estiras tiene que ser porcentual pero le voy a errar seguro ahí entonces entonces este botón me gusta más lo voy a poner abajo tiene más sentido para mí que esté ahí abajo estos menús están feos horribles los negros fondo negro letras amarillas letras amarillas o sabes o sabes qué los vamos a poner de color de los que son este el bando rojo vamos a poner los colores rojos rojos claritos así este el bando azul azul clarito ahí está entonces ahí sabemos para qué corresponde cada uno y es más a vos el paso sí 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 sentido común sentido común le derremos siempre estos dos botones todavía no estoy seguro que voy a hacer pero esto voy a ganar un poco más tal vez lo voy a poner así uno al lado del otro ya que los botones no hacen nada a cada bando o sea como que lo mismo voy a buscar el ancho y vamos a hacer que es el mismo ancho vamos a poner un título eso incluso vamos a poner un título a toda la ventana fue vamos a poner un título a toda la maldita ventana porque no tiene título estoy arrastrando las cosas anda rarísimo en este windows como que se estuviera por crashar todo el tiempo voy a copiarme voy a copiarme voy a copiarme varias cositas voy a copiarme el from bot me voy a copiar la palabra bot que tiene ya la fuente que yo quiero y el tamaño que yo quiero voy a pegar acá no porque ahora es el color del otro bando lo voy a poner en verde fue nueva configurar nueva partida configuración de nueva partida sí súper claro así entendemos qué es lo que está pasando acá vamos a bajar vamos a copiar uno de estos ahora sí creo que sí y me dejé mucho espacio de arriba iba a poner otra cosa acá lo voy a poner bando azul y lo pintamos azul y lo pintamos azul bando azul rojo o equipo 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 me gusta más equipo rojo equipo azul sí sí me gusta más equipo 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 queda mejor bien ahí va yo no sé si ponerlo arriba pegado o todavía no algo algo iba a poner arriba pero no sé qué ahora estoy pensando si estos botones quedan bien de este lado o de abajo estos botones los que tengo que cambiar no me gustan tampoco diseño ni el tamaño son miniaturas no ticliables vamos a copiarnos de acá estos botones son muy diferentes eso sí pero para llevar los mismos colores eso sí voy a llevar los colores voy a pegar acá le voy a chicar la fuente le voy a cambiar la forma o capaz que no le cambie la forma no sí mentira le voy a cambiar la forma porque tengo dos opciones acá ahí y acá le pongo nuevo bot creo que es mucho mejor que agregar bot todavía estoy no estoy seguro de esto no me convence nada no me convence nada hoy cada vez me convence menos rectangular nomás me parece sí rectangular tengo que ver cómo funciona en eliminar porque no tengo ni idea cómo lo hacen quitar bot voy a poner quitar que va a jugar porque el ampersand antes de la primer letra del caps chain la primer letra es la que hace que esa letra Q sea con alt Q hace click en ese botón es una nomenclatura de accesibilidad de windows tírate un término más complejo a ver yo hago click acá me saldría esto yo hago click acá qué hace debe seleccionar un bot primero está bien o sea la opción de quitar mira lo estiré ves que lo estiré pero combatir no vas a poder hacerlo con control Q ni alt Q fíjate yo aprieto alt n al Q al n al Q ves es como que le hiciera click a estos botones automáticamente con alt y la letra que está marcada con el iconcito bajo ahora el combatir no puedes empezar a jugar si no tenés tecla moves si no tenés más uno vos debes apretar la click ni apretar encerrar para eso hay un iconcito bajo che a ver para poquito el remover está bien si si lo sacamos de la mierda ya está listo capaz que le cambiamos el color y como es remover y es malo y ya sabemos que el remover es malo y le ponemos un colorcito más diferente un rojizo y al nuevo lo agregamos acá alinearlo va a estar jodido un pixel al lado dos pixel al lado vamos a copiar de acá de acá le sacamos el left y lo alineamos horizontalmente que no se quiere en la línea ni en peda como está tenemos acá agregar se me debe agregar ahí no va mal no va mal a ver dificultad dificultad después de ir perdiendo 40 maines cero pude ganar una estoy muy orgulloso es muy jodida la máquina de modo fácil posiblemente yo te voy a poner un modo modo GS terriblemente fácil un modo newbie total aprende a moverte literalmente una cosa así aprende cómo caminar ahí está vamos a ver un cachito para arriba dificultad dificultad estamos siempre hablando de bots o sea todo habla de bots no está mal que esté acá bots aleatorios esto no tengo ni idea que hace voy a tener que revisar que hace bots aleatorios porque me gustaría saberlo capaz que acá al lado le voy a poner un texto que es lo que hace cada cosa sí me gusta la idea entonces puedo poner uno acá abajo de cada uno que sin rezo me parece que se sobreentiende pero se puede haber alguno que no se entienda y pero más arriba ahí está creo que están bien ahí bien acá las dificultades esta es una lista que no tiene los itens acá así que van a cargar hasta cuando llegue vamos a entrar nueva partida dificultad o sea si el muy fácil es difícil no me imagino lo voy a hacer imposible hay que ver ahí si podemos hacer que el bot cometa errores o que ni se mueva si le ponemos muy fácil la otra es intervalos de tiempo acá me faltan tiempos ¿qué hace esto? si yo pongo ahí me pongo combatir ¿qué hace? a ver no hay nadie acá o sea no sé qué hace no sé qué hace el bot aleatorio literalmente no sé qué hace eso después acá a esta le voy a hacer que aparezca por default cargada a ver default true tab porque el default aparece acá después le voy a poner orden de tab sabían que tiene orden de tab las cosas orden cero va a ser primero cuando apreces tab va a aparecer acá el siguiente tab aparece acá y el siguiente tab aparece acá así entonces si lo voy a play aparece acá si apretas enter creas nueva partida apretas tab aparece en el otro lado apretas tab aparece en el texto apretas tab en el otro y ahí el último tab no tengo ni idea dónde va a dar vuelta otra vez entonces queda en círculo y se sobreentiende qué es lo que pasa y vos podés usar con el teclado esto solo 100% teclado bien acá va a ser más jodido porque este botón no tiene teclado y este botón no tiene teclado entonces el tab hace lo que se quiera acá vamos a ver así nuevo bot si pero el bot aleatorio no funcó hola hola a ver voto aleatorio le voy a poner imposible y voy a crear uno rojo mira voy a crear un montón azules voy a hacer que me ayuden ah ok máximo 4 estoy haciendo programando el from bot configurar nueva partida mira combatir yo soy un humano con el nivel más alto posible please porque no quiero morir está en el modo difícil ah mira algunos son enanos otros son como diferentes tipos está en el modo hiper difícil no duró nada parece que estuviera consumiendo el CPU con todo ahí debería morir yo primero quiero decir morir yo son demasiado buenos mis compañeros así que no no en esta parte capaz estaría bueno que haya un voto un que diga quote a ver ahora y te dé la opción de copiar tu IP o algo así en la parte en esta parte capaz estaría bueno que haya un botón de invitar estaría bueno si no sé que hacen bots aleatorios todavía no sé que hace creo que es para cambiar las ropas o sea yo pongo nuevo me te voy a elegir mago humano y eso creo que eso es lo que hace entonces no es tan aleatorio como digamos no es que crea bots yo pensé que hacía bots o sea entraba la partida y te creaba los bots pero no y me gustaría eso me gustaría que haga los bots aleatorios de esa forma pero no lo hace así entonces vamos a mirar qué hace el random este o sea me gustaría tener un check acá pones cuatro y listo ya está se crean cuatro bots a ver qué hace el random este random bots random bots random bots random bots random bots no hace nada posta que no hace nada si no hace nada el random bot es un botón que está al pedo posta o sea si yo me creo me creo cuatro bots ingreso y no le marco esto también aparecen enanos y eso no ahí aparecen todos normales ves hace algo entonces pero que acá arriba está el tema acá está la creación de los personajes no sé si el random también aplica el nivel o solamente la raza eso es lo que no sé no sé cómo funciona el random ese qué carajo pará random bots ¿qué estás haciendo? ¿qué estoy haciendo? estoy arreglando o mejorando el frombomb acá está mira raza y ahí opa raza y ahí no el género el género no es random poneme el género random por favor género ah no tengo ni idea si es de 0 a 1 o como la cosa incluso no sé si género o sexo no sé cómo le han puesto acá la variable género ah sí está bien porque me salían todos hombres no tiene sentido si vos pones aleatorio que salgan todos aleatorios a ver entonces no me gusta que me haga el nivel aleatorio o sea si vos pones bot aleatorio te hace el nivel aleatorio y no me gusta eso capaz que lo haría como otra segunda opción ves ahora yo entro y hay bots que son mujeres creo que este creo una vez que yo entre debería cambiar algo ¿no? oh me metí en otro bando me van a hacer merda si te metí en otro bando fuiste vale vale bots esto sería como aspecto yo creo que sea el aspecto lo otro sería ahí sería como dificultad aleatoria bots aspecto random aleatorio vamos a ponerle español a ver si el problema es que me cubra mucho texto aspecto aleatorio vangale ahí está aspecto aleatorio y acá le voy a poner inteligencia o dificultad o ahí le llamaba esto ciencia aleatoria a ver este check no tiene nombre este se llama random vamos a llamar a random no cuenta las ganas ni el promedio y como determina la dificultad es una gran pregunta aspecto aleatorio para ver voy a poner balance al lado balance al lado dificultad sí y esto es una bajo la otra porque no son check son digo perdón son check y no son selectores eso es son check y no son selectores ahí está este dije que era random es que capaz la dificultad aleatoria estaría bueno que esté dentro como le digo aspecto en inglés random estetic le iba a llamar random dress no random puta madre que se llame así y este se llama random ahí y ya ahí en algún lado entonces vengo acá random la ya está bien hecha la i está un poco rara vamos a tener que revisarla sí hay que revisarla acá hay uno de random vamos a poner la random ahí acá ve que están ahí del 1 al 6 bueno ese random vamos a cambiarlo para que sea cuando puedas mostrarle a ella sí sí eh te entiendo te digo que está feliz y vamos a hacer y vamos a hacer así no sé si hay algo más para crearle acá creado por anagrama no lo conozco anagrama pero fue el que creó esto entonces ahora puedes darle inteligencia diferente y ese tipo de cosas creo que esta es inteligencia ahí es inteligencia después no sé si hay otra cosa que sea medio random acá que no sea además del género la clase ya me afecta el arma y eso y el casco bueno dependerá de los cascos que hay no sé tienen atributo jalo ahí espero que vienen todos default bien default vamos a darle play mira entras nueva partida la interfaz del fondo ignoren vamos a borrarla directamente ya jode mucho ya jode mucho ya se ve rara ahí decir ¿qué es eso en el fondo? listo nueva partida acá tenés acá el menú acá tenés aspecto si no creo bots boom 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 te puedo agregar para los dos bandos ok yo estoy en el bando sí o sí azul parece porque me reservó ya el lugar azul no puedo creer nada máximo 5 contra 5 ese es el máximo del server si pongo aspecto van a tener caras no caras no cuerpos diferentes vamos a tener que buscar caras vamos a tener que buscar random de todo no me gusta que sea solamente la raza y el género vamos a ver play y ahora te vas a dar cuenta que me he tocado todas enanas mujeres uno y tenemos que ser lleno dificultad difícil y al enemigo casi le tocó lo mismo viste no pero te re lagueado esto te re lagueado hey y me van a matar soy uno menos yo he muerto estoy muerto estoy muerto me van a re matar ok y si marco lo otro esta opción la inteligencia va a ser aleatoria nunca nunca jueguen contra 5 rojos son muy malos y les van a ganar proba un versus uno si se laguea ya no uno versus uno no se laguea ni un pedo pasa que estoy haciendo 5 versus 5 con dificultad máxima que probablemente sea más jodida no sé yo me mandé primero me la dieron a mí bueno no son inteligentes en el sentido de yo tenía vida baja y me atacaban a mí primero no no hicieron eso si yo pruebo uno versus uno o sea me pongo un enemigo en el rojo lo pongo ahí mago lo pongo fácil y entro yo nivel 50 me lo pongo guerrero encima contra el mago y entro y ahora soy yo solo contra este ahí soy guerrer fíjate me sale un equipo de guerrer el otro o el otro es mago me voy a paralizar me voy a paralizar no me paralizo y yo no estoy tomando potas no estoy tomando nada me muerto me puso a tomar como un loco se va a quedar quieto limpio así oh le dio la bu la bu bueno le está faltando el sonido ¿no? a mí me gustaría que tuviera el ruido de las jugotitas o sea el agite muchas veces es el ruido lo más importante ah que te voy a encerrar la esquina pero no me puedo pegar no puedo usar así esta arma pero ¿qué es esto entonces? ¿qué? ah no tengo ni idea como se usa la arma me salió un arma que no tengo ni idea como se usa bien vamos a seguirle ahí a ver rombo ¿qué hacemos acá? esta otra ventana la que cuando apretas acá y te sale esto hay que personalizarla no me gusta es un asco está fea está grande está horrible vamos a poner un choice acá en vez de ser un selector va a ser un choice de me gusta más el botón aceptar no me gusta no me gusta nada el fondo no me gusta no me gusta el típico llorón no me gusta nada no me gusta nada es todo feo todo feo bueno acá veo que la ventana de crear tu propio personaje es exactamente la misma de crear npcs entonces vamos a tener que hacerle algo así como crear y chao que sea no sabemos qué hace crear lo que sea hay que crear ok le ponemos si no es una ventana de ok está con los lositos bien borramos este venimos acá listo también lo podemos aceptar o de acuerdo no sé no sé le puedo poner los emojis de un window miran estos emojis que me trae acá windows 11 le puedo poner algo de esto acá no sale sale encima lo preguntan nada que ver no me acepto ese tipo de cosas sería muy loco ¿no? aceptar o confirmar me gustó más bien clases razas toda la morguería esta ¿qué pasa? a ver ¿cuántas clases tenemos acá? ponen la interpretación y así es como explotó bb6 sí así se puede dar algar de visual básica pero no verá estas son las clases ¿vale? que tiene el juego podemos hacer un selector o sea podemos seguir usando un selector como está ahora o podemos hacer que obtenga un botoncito al lado de cada uno creo que esto está hecho con la intención de que sea rápido de buscar capaz que no está bien así pero el bando azul y rojo eso sí se lo voy a cambiar porque no me gusta ni pedo o sea el azul y rojo se lo voy a poner de este tipo ahora vamos a mostrar cómo funciona eso voy a poner acá equipo azul y otro lo que diga equipo rojo mira como lo hago mira fácil equipo rojo vamos primero vamos a cambiarle el color de los textos rojo azul bien le podemos cambiar el color del fondinho a un azul oscuro a cambiar el fondinho a un rojo oscuro el rojo queda mucho mejor que el azul carajo vamos a subir unas escalas ahí ahí es que hay unas escalitas había que subir ahí y ahora ¿y vos crees que en algún momento se puedan meter diferentes AU? yo creo que sí sí podríamos poner diferentes modos sí vamos a hacer que sean así porque queda bueno así equipo rojo equipo azul del otro lado no del otro lado ahí y quiero que sean check acá hay una opción no me acuerdo de esto acá había una opción que era check que vos podías hacer que esté chequeado una opción y la otra no y si no la fabricamos se puede hacer también se puede fabricar a mano ¿por qué? porque con esto vas a poder elegir mejor la mano abajo abajo ahí está ahí te te da mira que bueno mira que le estaba acabando ahora me falta el check eso sí el check voy a hacerlo con a ver con algún color de estos o no este no este este rojo se va a poner como este rojo cuando lo marcas ¿qué tal? ¿estaría bueno? o es muy fuerte es capaz que vendría a poner un blanco o sea hay que elegir el color de choice le voy a poner acá cmd red y este otro cmd blue pero si vos haces clic en uno de estos vale entonces si está bueno está bueno vamos a poner acá public team as a fight ok vamos a poner un team ahí blue red ok si está en uno oh gracias nervio 25 hasta estoy medio fuera de la cámara porque la cámara es media hija de remil y no me sigue me sigue cuando quiere y cuando quiere me deja ahí me deja ahí cortado a ver vamos a hacer team el team va a ser 0 blue ok por defecto por default cuando carga acá le vamos a poner que venga por defecto en blue ¿no? team igual 0 y esto quiere decir que cmd blue punto ahora hay que fijarse con el ejemplo que modifica acá este es el color ahora por defecto default if te amo te amo te amo distinto a este voy a parar perdón nervio 25 nuevo seguidor smile gracias nervio hay varios bots que avisan de la llegada de gente nueva siempre están avisando cmd blue punto backcolor igual a este no sé en qué momento es else cmd blue backcolor no sé el otro uno más fuerte tal vez este vamos a probar como va a ser probado el último llega un poco tarde si el último no no es bot ¿por qué le dices que es bot? no es bot este es el default vale cmd red punto backcolor ok y el fuerte va a ser el follow lo agarro en el baño lo que viste está bien fuerte de signo ok lo vamos a volver a bajar cmd red y esta forma va a quedar más simple saber si estás eligiendo un bando cuatro creo que está bien ahí creo que está bien si no estoy en chino le ponemos los mismos los dos botones y a ver qué no te puedo decir que sí ni que no no te confirmo no te confirmo ¿sabes por qué? no te puedo confirmar no te puedo confirmar porque en realidad no me está siguiendo la cámara la cámara la cara la cámara sino que es el frame que me sigue la cámara está agarrando mucho más entonces yo me muevo se mueve el frame no la cámara si no tendría que tener un motorcito todo un kilómetro acá che acá quiero que sea el blue ¿sabes qué voy a hacer así? voy a hacer que un lava click ¿qué locura? ahí así ahora entonces en el red si vos haces clic en el red en el blue se pone el blue y si no se pone el red ahí está ¿chino? ¿no se entendió? ¿se entendió? no sé ahora voy a probar a ver qué tal nueva partida nuevo fíjate hago clic hago clic parece que anda solamente en el rojo anda solamente con el rojo me quedó mal ahora que no sé en qué camino está acá entonces viceversa si yo hago clic ahí parece que tengo marcado el rojo ¿verdad? el otro está apagado hago clic acá y está prendido pero no se ve es una cagada el azul ese no se nota el azul eso es lo que pasó funciona si funciona pero no se ve el azul es muy bajo o sea por defecto está ahí o ahí cuando lo marcas se va a ¿qué tal si no puedo poner celeste? cambiar el borde también si no el borde también lo puedo cambiar lo puedo poner verde al equipo azul una cagada estoy enojado no me salen los colores frustrado frustrado este sería el default sí este es el default este sería el marcado capaz que tendría que cambiar el color de la letra ponerlo en blanco o sea si lo pongo en blanco sí me gusta más me gusta más voy a cambiar el color de la letra sí 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 voy a cambiar el color de la letra así se va a notar más entonces este es el default de la letra del blue ahí y acá se me da red punto color no forest color forest color le ponemos en blanco chau y el por defecto del rojo es este acá acá va el inversor cmd red por el color este color y este en vez de ser ese se convierte en white sí estoy viendo que la lógica está muy repetitiva y puede ser que la metan una función porque es lo mismo se cal tian choice está bien escrito eso está para el culo eso está para el culo ¿no? es inglés es una cagada choice choice ahí creo que vamos sí ahí está sí sí creo que estaba mal su private su team choice y acá dentro metemos esto son cosas que antes capaz que no hubiese programado así pero después de programar mucho después de tener mucha experiencia programando se diría que esta es la función ahora metemos abajo esta es la forma correcta de hacer las cosas cuando el código se repite chao listo nuevo bot mira se pone blanco se pone blanco se pone blanco ahí me gusta ahora sabes qué es lo que tenés marcado ¿viste? está en el rojo en el azul sigue viéndose muy rojo el rojo tal vez que el rojo tendría que ser más apagado como se ve este que este se ve re apagado pero no hay más apagado que el rojo en teoría igual se recontra la nota que estoy eligiendo el equipo rojo se recontra la nota que estoy eligiendo el equipo azul porque se queda la frase en blanco o sea si la frase se queda en blanco ya está bien entonces puedo sacar borrar esto y hacerlo convertirlo en eso quedan un montón de cosas para evitar pero se me va a extender mucho el stream se me va a extender mucho el stream gente así que creo creo que uy parancacho el próximo frontbot el próximo frontbot va a ser el 27 el 27 próximo lunes vamos a seguir con el frontbot viendo un poquito más de cómo funciona internamente el tema de la dificultad y eso así así lo podemos terminar bien de paso este 24 vamos a estar normal lo mismo el 31 vamos a estar normal acá no se cierra no se cierra por feriado no se cierra por fin no se cierra por nada de eso así que vamos a darle ¿les parece bien? parece que estamos correctos vamos a ver quién tenemos en Twitch si le vamos a dejar el Ray Daniel brindamos juntos brindamos juntos si me parece buena idea capaz me traigo algo me gusta la idea me gusta la idea ¿qué tenemos acá? tallo alucino que fue el otra vez recomendado anterior sale chupi stream sale chupi stream ¿vos sabés que me gusta la idea? uy los dos los dos el 24 y el 31 chupi stream porque encima coinciden que son viernes los dos son viernes y hablamos de cualquier tema chupi stream y tema random programando ebrio programando re ebrio ah de paso aprovecho y les muestro que seguí y ahora programé toda la parte del cliente todas las líneas del cliente para el servidor de ngolang y todo el server ya tengo ¿no? tenía toda la parte todas las líneas los comandos protocolos del server y ahora tengo todos los comandos protocolos del cliente son un montón por cada error un shot de algo heavy no creo que no tengo nada heavy ahora mismo tengo puro tinto así que le vamos a dar con el tinto el tinto es jodido huele o sea es jodido porque no te hace efecto muy inmediato el tinto es bastante retrasado y no se siente tan fuerte a veces te das cuenta que te agarró te pegó el tinto cuando ya no tiene sabor agrio no además si es malo tiene sabor agrio pero ya no te ya te das cuenta que te pegó cuando el sabor es rico decir que carajo el vino era feo cuando empecé y ahora es rico chau te pegó si sabes con los calores que hace creo que voy a dejar con Tito Tito está en escape de Tarkov de Tarkov no escape from Tarkov es un juego sobre algo re heavy re jodido en donde si alguien te sopla en la oreja se te cae la oreja se te queda quebrada y vas a estar sin escuchar de ese lado durante tres horas un juego heavy re jodido hiper realista vamos a llamarle fíjate que tenés que caminar cagado tan buenos los escenarios tan buenos los mapas pero uff tenés que estar listo para sufrir o sea veo que está caminando con las dos piernas al menos hay un chico jugando a O posta ay mira no lo vi acabo de verlo ah entonces nos vamos ahí siguen jugando a O tiene prioridad siempre de Stereo escuché que estaba con Records y Evo uff para Evo lanzó el 18 hace dos días todavía no he jugado a Evo el viernes Chupistrid jugando a Evo dale like me gustó me gustó vamos con esa claro en Evo tengo que estar jugando con Bram encima a Evo jugando con Bram nada puede malir sal ahí no nada nada sale mal ahí la mala sale no le vamos a dar el rain acá a Franco así lo dejamos con A O con más A O está haciendo publicidad pero no les van a llegar por ahí que van a llegar por acá no vino nadie de ahí vienen por acá nos vemos gente hasta el viernes chau chau no le voy a decir venida navidad porque todavía no llegó así que el viernes se lo digo adiós gente chau chau abrazo adiós adiós bye bye